Somos tus hijos en un solo caminar, no habrá más luchas ni batallas que librar. Tu santo manto nos protege al caminar, toda la iglesia reunida alegre estar. María, tu corazón inmaculado triunfará, tu mano nos va llevando iluminando nuestro andar. Oh madre, necesitamos tu presencia maternal, María, tu corazón inmaculado triunfará. Son ya cien años lo que en Fátima ocurrió, hablas del mundo y a tres niños de tu amor. Hoy tu mensaje sigue siendo conversión, tomen el rosario y abran el corazón. María, tu corazón inmaculado triunfará, tu mano nos va llevando iluminando nuestro andar. Oh madre, necesitamos tu presencia maternal, María, tu corazón inmaculado triunfará. Somos tu pueblo, vía rica en oración, pidiendo al Padre que envíe con amor. A sacerdotes según tu corazón, a sacerdotes según tu corazón, y religiosos alegres en misión. María, tu corazón inmaculado triunfará, tu mano nos va llevando iluminando nuestro andar. Oh madre, necesitamos tu presencia maternal, María, tu corazón inmaculado triunfará. Somos tus hijos en un solo caminar, no habrá más luchas ni batallas que librar. Tu santo manto nos protege al caminar, toda la iglesia reunida alegre está. María, tu corazón inmaculado triunfará, tu mano nos va llevando iluminando nuestro andar. Oh madre, necesitamos tu presencia maternal, María, tu corazón inmaculado triunfará. Son ya cien años lo que en Fátima ocurrió, hablas del mundo y a tres niños de tu amor. Hoy tu mensaje sigue siendo convencido. Gracias. Gracias.